Puebla, el universal. Un posible problema entre pandillas derivó en un conflicto a las afueras de la presidencia municipal de Huacachula, donde fueron quemadas tres patrullas, además de un vehículo del sistema estatal DIF. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, los hechos ocurrieron la noche del sábado. En ese momento se registró una riña entre bandas provenientes de los municipios de Huacachula y Tepeojuma. Durante la grezca se quería vandalizar el palacio municipal, pero ante la intervención de la fuerza pública, los presuntes delincuentes quemaron las cuatro unidades. Los hechos tuvieron lugar a unas horas de concluir el periodo de las 217 presidencias municipales de Puebla, pues los ediles electos entrarán en funciones este lunes. En tanto, en Puebla capital también se registraron actos delictivos, que derivaron en el hallazgo de tres cuerpos decapitados en la colonia Los Ángeles Barranca Onda. Vecinos reportaron el hallazgo a los números de emergencia, lo cual provocó movilización de la policía municipal y de personal de la Fiscalía General del Estado. Los hechos ocurrieron en la privada Francisco I. Madero. Las autoridades todavía no explican el móvil del asesinato. Los hechos ocurrieron en la privada Francisco I. Madero. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado.